El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia. Y para iniciarlo contamos hoy con la presencia del comandante de policía, el subteniente Carlos Alberto Rodríguez Ramírez, quien hará una presentación y a medida que pase el tiempo y el programa iremos también haciendo unas preguntas que atañen a la comunidad. Bienvenido comandante. Doctora Claudia, buenas tardes. Buenas tardes a toda la comunidad de Jardín. Como usted bien lo dice, acabo de recibir la estación de Jardín. Mi nombre es Carlos Alberto Rodríguez y pues estamos atentos a brindar todas las respuestas que ustedes necesiten. Gracias comandante. Muy importante para la comunidad contarles ciertos aspectos de nuestra Policía Nacional que como ciudadanos a veces no sabemos. Cuéntele a la comunidad cuál es la misión de la Policía Nacional. Como bien sabemos, la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para que los habitantes de Colombia convivan en paz. Sí señor. Y dentro de esa misión también se desprenden unas funciones. Sabemos que son muchas las funciones de la Policía Nacional, pero cuéntenos esas funciones principales que tienen ustedes. Bueno, primero la Policía se divide, tiene tres niveles de ejecución. Son el nivel educativo, el nivel directivo y el nivel administrativo. Entonces en el nivel directivo tenemos todo lo que son las direcciones administrativas y financieras de la Policía Nacional. En el nivel administrativo tenemos la dirección nacional de escuelas. Y en el nivel ejecutivo tenemos todas las direcciones operativas de la Policía Nacional. Entonces entre ellas tenemos la DICEC, la Dirección de Seguridad Ciudadana, que es donde actualmente nosotros pertenecemos en el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Entonces acá en este momento todos los que pertenecemos a la Estación de Jardín pertenecemos a la Dirección de Seguridad Ciudadana. Aunado a esto tenemos la Dirección de Servicios Especiales y tenemos dos unidades adscritas acá a la unidad de jardín, que son las de protección al medio ambiente y la de turismo, que son las que tenemos en este momento y contamos acá en el municipio. Bueno, y teniendo en cuenta todas las múltiples funciones que ustedes cumplen en los territorios de Colombia, cuéntenos un poco sobre la actividad de prevención. ¿Qué hacen como tal en la comunidad para la prevención? Para la parte de prevención, dentro del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, tenemos un policía destinado que es el PRECI, que es el Prevención Ciudadana, y él es el que se encarga de realizar todas las actividades de prevención, y para, como su palabra lo dice, para prevenir todo lo que son delitos y demás situaciones que se presenten en el municipio y realizar programas y campañas de socialización a todos los habitantes del municipio. Bueno, sabemos que la Policía Nacional, para ir mejorando todas esas funciones en las comunidades, ha venido creando unos nuevos cargos, como usted lo decía, se divide como en tres ramas, pero dentro de esas que competen en nuestro municipio sabemos que acá hay funcionarios que están destinados específicamente en esos cargos. Entonces, cuéntenos exactamente en qué cargos es que tenemos ese acompañamiento. Como le venía diciendo, tenemos en este momento adscritos a la unidad personal de protección y servicios especializados, que son los de turismo, infancia y adolescencia y protección al medio ambiente. Tenemos cinco unidades que son los encargados de llevar estos procesos acá en la Policía de Jardín. Bueno, sabemos que esos tres cargos son indispensables en nuestro municipio. Como tenemos la presencia de esos funcionarios en nuestro programa, yo los invito a que vamos a un descanso o a un corte de comerciales y ahorita trataremos con cada uno de los funcionarios su función, su nombre, si tiene un rango más que otros patrulleros o si tiene un tipo de estudio y que nos cuenten así a corto rasgo qué son sus funciones. Y dice, vámonos entonces a unos comerciales. Ya regresamos con En la Balanza. Hay un niño en tu colegio que siempre está solo. Los niños de los cursos superiores siempre le gritan palabras ofensivas. Todos los días lo obligan a entregarles su dinero. Si no lo hace, ellos lo golpean. Ellos cada vez se vuelven más agresivos con él. Le has dicho a los profesores y ninguno lo ayuda. Llamas al 141 y haces una denuncia. Línea 141 del ICBF. ¿En qué puedo ayudarle? Marcar tres números puede cambiar una historia. 141. Línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Denuncia, emergencia y orientación. ICBF. Estamos cambiando el mundo. En el ICA queremos que conozca cuáles son sus derechos como usuario. Ser tratado con respeto y dignidad. Presentar peticiones de manera verbal o escrita a través de cualquiera de los canales de atención idóneos del ICA y sin necesidad de apoderados. Conocer el estado de cualquier actuación o trámite a menos que exista reserva legal. Obtener respuesta rápida a sus peticiones según los plazos establecidos por ley. Recibir atención especial y preferente. Los niños y adolescentes podrán presentar directamente solicitudes, quejas o reclamos de acuerdo a su interés con relación a su bienestar personal y protección especial, las cuales tendrán prioridad en el turno. Los niños, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres gestantes, adulto mayor, tendrán prioridad en el turno. Exigir la confidencialidad de su información. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas. Formular testimonios y aportar documentos o elementos de prueba en cualquier actuación administrativa de la cual tenga interés, para que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir. Asimismo, tiene derecho a ser informado sobre el resultado correspondiente. Consulte la carta de trato digno al usuario en nuestra página web www.ica.gov.com A tus 15 años quedas embarazada de tu novio y tu familia te echa de la casa. Le pides ayuda a tus amigos, pero ninguno te recibe. Empiezas a angustiarte. Ya llevas varios días viviendo en la calle. Tienes hambre y mucho miedo. No sabes a quién pedirle ayuda. Llamas al 141 y reportas una emergencia. Línea 141 del ICBF. ¿En qué puedo ayudarle? Marcar tres números puede cambiar una historia. 141, Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Denuncia, Emergencia y Orientación. ICBF. Estamos cambiando el mundo. Señor transportador de productos agrícolas, trabajemos juntos para evitar que las plagas de origen vegetal se trasladen de una región a otra. Si transporta productos agrícolas y se encuentra con un puesto de control a la movilización de material vegetal del ICA, tenga en cuenta lo siguiente. Detenga el vehículo y los funcionarios le explicarán su labor y harán algunas preguntas sobre su cargamento. El funcionario ICA diligenciará el respectivo reporte de movilización de productos vegetales. Luego, revisará el estado del material vegetal que usted transporta para verificar su procedencia y que se encuentre sano y en óptimas condiciones. El ICA solicitará la respectiva licencia fitosanitaria de movilización de material vegetal. Recuerde, con su compromiso, protegemos el agronegocio colombiano. Estamos nuevamente en el programa En La Balanza. Y como estábamos manifestando, estamos tratando un tema muy importante para la comunidad y es la función de la Policía Nacional en nuestro territorio. Como se había dicho antes de la pausa, íbamos a presentar a los funcionarios que ejercen otros cargos dentro de la Policía Nacional. Tenemos a tres integrantes de la Policía. Vamos a iniciar con el que representa el tema de turismo. Bienvenido. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes para la comunidad en general. Soy el subintendente Hernán David Sánchez Valencia, integrante de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del municipio. Llevo años y tres meses en el municipio y bueno, acá para cualquier inquietud o cualquier situación, es la orden. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, doctora. Yo soy el patrullero Oquendo Quiseno Dairo, integrante del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional. Básicamente nosotros trabajamos con la Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 del 2006, que fue la que modificó la Ley 300 y la nueva Ley 1101 del 2016, el Código Nacional. Y el artículo 73 de la Ley 300 es donde se crea y le da la facultad a la Policía de Turismo para ejercer controles en los atractivos turísticos y aquellos prestadores que ejercen esta actividad. Y el artículo 71 de la Ley 300 es donde explica las sanciones que tienen aquellos prestadores turísticos que infligan esta norma. De igual forma, la Ley 1801 es su uso de artículos 87 y 92. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al policía que ejerce la función de prevención. Bienvenido. Doctora, muy buenas tardes. Soy el patrullero José Carlos Chávez Pará. Soy el gestor de Participación Ciudadana. Todo lo que compete con prevención y educación ciudadana en la comunidad. Muchas gracias. Estos temas son demasiado interesantes en nuestra comunidad porque muchas veces las personas tienen inquietudes frente al turismo, frente a la prevención y frente a la infancia y a la adolescencia. Entonces, estos espacios son muy interesantes porque la comunidad va sabiendo más sobre los temas que maneja la policía y así evitamos también malos entendidos. Yo quisiera hacer una pregunta a cualquiera de las personas que nos está acompañando. Si alguien requiere de un servicio de la policía, ¿cómo puede acceder? ¿A qué línea telefónica? Si hay una página en internet, ¿cómo lo pueden hacer desde las comunidades? Pues aquel ciudadano que requiera alguna necesidad o un requerimiento por parte de la policía de turismo, se puede comunicar al abonado 845-5030, que de ahí inmediatamente nos pasan. Y podemos resolver las inquietudes que ellos tengan. Y si no, entonces los guiamos en el proceso de legalización de las actividades que ellos vayan a ejercer. Y teniendo en cuenta que nuestro municipio fue certificado como destino turístico y que algunas personas todavía practican algo turístico dentro de la informalidad, ¿qué quieren manifestarle a la comunidad para que reúnan sus requisitos conforme a la ley? La idea es que todos los prestadores de servicios turísticos como tal se salgan. Saquen su información de turismo, su cámara de comercio, la visita de bomberos y en el caso de los hoteles y bares y similares, tienen que tener también el certificado de sanidad como tal, para que puedan dar funcionamiento correcto. En el artículo 87 y en el 92 de la ley 1801, está el tipo de documentos que debe prestar la persona para que no sea objeto de una multa tipo 4 y cierre temporal de la actividad. Entonces, las personas en el jardín, el llamado es para que realmente cumplan con la documentación. Hay algunos casos de informalidad, pero ya se han ido formalizando a las personas y cualquier situación y cualquier inquietud, los policías de turismo estamos ahí dispuestos para que para darle las respectivas recomendaciones como tal. Muchas gracias. Y tomando otro tema, el que tiene que ver con infancia y adolescencia, como sabemos de situaciones incómodas que se han presentado en nuestro municipio con nuestros jóvenes, ¿qué consejo le quieren dar hoy a los padres de familia? Nosotros, como funcionarios públicos, somos los garantes de que no se les vean vulnerados los derechos de nuestros niños, niños y adolescentes. Pero, como siempre lo he recalcado, de nuestros hogares es la formación esencial para nuestros niños. Entonces, la invitación a todos los padres de familia es que tomemos conciencia, seamos padres responsables, los padres, que sepamos nuestros hijos en qué situaciones se encuentran, dónde se encuentran, veamos pendientes de ellos. No solamente nosotros como funcionarios públicos somos los encargados de velar por ellos, sino también desde nuestro núcleo familiar es muy importante. Entonces, la invitación a todos los padres es que cualquier tipo de maltrato, violencia, en nuestro núcleo familiar sea puesto en conocimiento de todos los entes gubernamentales, como es Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, para dar el respectivo trámite que sea esencial en el caso que corresponda. Bueno, comandante, con ocasión a la entrada en vigencia de la ley 1801, ¿qué acciones ha emprendido la policía para poderle dar aplicabilidad a esta ley? Bueno, recordemos que el Código Nacional de Policía inició siendo pedagógico. Se hizo la respectiva socialización en los diferentes municipios y ciudades se hizo la respectiva disuasión y por medios de comunicación de igual manera. Ya entrando como tal la parte de la ley 1801 en vigencia como funcionatoria pecuniariamente, entonces ya se inició a hacer los respectivos comparendos por los diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. Bueno, y dentro de esas conductas o infracciones al código, ¿cuáles son las más frecuentes o recurrentes? Las más frecuentes que se han presentado acá en Jardín han sido el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, riñas y escándalos, algunos establecimientos han pasado su horario el que está determinado por la administración, por la alcaldía. Esos son como los comportamientos contrarios a la convivencia que son los más frecuentes y más recurrentes en la ciudadanía. Bueno, comunidad, y como este es un tema tan fundamental para nosotros los jardineños que es las funciones de nuestra Policía Nacional, vamos a darle paso a la voz de la ciudadanía quienes tendrán inquietudes o manifestaciones frente al tema que hemos tratado hoy. Hola, mi nombre es Anir Álvarez y me gustaría para esta ocasión saber por qué al momento de una emergencia cuando uno llama a la policía hay demora en algunas ocasiones en la atención. Bueno, comandante, y para darle respuesta al ciudadano que tiene la inquietud frente a la llamada que hace cualquier persona de nuestro municipio y que en alguna situación se ha presentado un percance o una pelea, una riña y que hacen la llamada y de pronto no es tan eficiente como ellos quisieran. ¿Cómo le responde usted a este ciudadano la pregunta? Bueno, dependiendo a qué número el ciudadano llame, porque si llamamos saludos tres, que es la línea de emergencias, nos van a contestar directamente es en el CAD en Medellín. Entonces, vamos a demorarnos en cuanto recibe la llamada del CAD a enviarla al distrito y que el distrito nos llegue a nosotros vía radio teléfono o vía el radio base que nosotros manejamos. Entonces, para efectividad y más eficiencia de nuestros policías tenemos la línea directa que es el número del cuadrante o el número de la estación. Entonces, llamando al número del cuadrante inmediatamente es 24 horas y podemos tener una respuesta más rápida de los uniformados acá en nuestro municipio. Les recuerdo el número de la estación es 845 5030. 845 5030. Y el número del cuadrante es 350-401-7254. Bueno, comandante, y también es bueno informarle a la comunidad que a veces hay personas que hacen llamadas engañosas por tomar del pelo a los patrulleros, al comandante. Entonces, es muy bueno dejarle claro a la comunidad que ustedes también tienen que tener cierta información cuando ellos hacen las llamadas. Como que información pueden dar los ciudadanos cuando hacen la llamada para que sea más efectivo. Bueno, cuando uno hace una llamada lo primero que uno tiene que tener claro es la dirección y qué es lo que está sucediendo. Tener claro y darnos información precisa de qué es lo que está sucediendo y dónde está ocurriendo. Dirección exacta. O como estamos acá en el municipio y conocemos lugares o sectores del municipio, entonces uno se guía más o menos por esos sectores. Queda muy clara la respuesta. Esperamos que la comunidad acate todas las sugerencias que se les han hecho acá para que haya esa efectividad que manifiestan que pronto no hay, pero analizando lo vemos que es que la comunidad también debe prestar una muy buena información para la disposición de nuestra policía. Bueno, televidentes, hasta acá llega su programa en la balanza. Agradecemos al subteniente Carlos Alberto Rodríguez Ramírez por su presentación hoy en el canal y los estaremos invitando para un próximo programa. Dios mediante será sobre derechos fundamentales, derechos humanos y daremos inicio con el más fundamental que es el derecho a la vida. Recuerden, si ustedes tienen alguna sugerencia, inquietud, manifestación que quieran hacer, nos la pueden hacer llegar al correo electrónico jardintv arroba gmail.com Buena tarde para todos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!